Si a usted le gusta vestirse bien, tiene que invertir. Y tiene que invertir una cantidad importante de dinero. Y en esta ocasión vamos a platicar de qué marcas son aquellas en las que sí vale la pena invertir por su duración y por su excelente calidad. Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en nuestro canal de Estilocracia donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Bien, ¿cuáles serían las marcas de ropa masculina en las que vale la pena invertir por su excelente calidad, por su confección, por sus tejidos y por su duración? Pues tenemos en primer lugar Hugo Boss. No te me pierde, Hugo Boss y Giorgio Armani son estructuras muy arquitectónicas de ropa. Ambos tienen el punto exacto de cómo envolver el cuerpo masculino y cómo ajustarlo para que siempre se vea uno más alto y más delgado. Y recuerde que esa es la finalidad de la ropa, hacer lo que uno se vea más alto y más delgado. Está también Bruno Cuccinelli y Dill Silver. Son dos marcas y líneas de ropa y accesorios masculinos, un poco más caras que las dos primeras que le mencioné, pero realmente sí valen la pena porque están muy bien hechas. Ahora, en estas dos casas los tejidos son diferentes, son diferentes a los demás. Ellos tienen sus propias marcas de tejidos e incluso sus propios telares en los que obtienen la materia prima para su ropa. Y otro que vale la pena es Hermenegildo Seña, porque Hermenegildo Seña es el principal fabricante de cashmere y lanas en Italia y sus tejidos para su ropa son los que ellos mismos confeccionan y cuidan hasta el último detalle. Su confección es exacta y tienen este, igual que todos los demás, tienen además el sistema de bespoke, es decir, le hacen la ropa exactamente a su medida. Ahora bien, si usted ya está dispuesto a invertir sumas importantes de dinero en su ropa, valdría la pena que visitara las tiendas donde venden casimires y telas y que se hiciera acompañar con un sastre, con su sastre si ya lo tiene, o que busque un muy buen sastre para que le ayude a elegir los tejidos y él mismo le confeccione su ropa, porque en última instancia, si ya va a gastar dinero, quizás vale la pena más gastar en un buen sastre que gastar en una buena tienda. No digo que una buena tienda sea mala, de ningún modo, yo creo que algo de Bruno Cuccinelli difícilmente lo igualaríamos con un sastre de aquí, o algo de Hermenegil Loseña tampoco, porque Hermenegil Loseña no vende sus casimires en las tiendas, Hermenegil Loseña solamente vende sus casimires en su propia tienda y él le confecciona el traje, no le vende la tela, supongo, yo no lo, eso no se lo puedo asegurar 100%, pero hasta donde yo leí, solamente usan sus propias telas para confeccionar los trajes que venden. Esto es como creo que podemos hacerlo y creo que vale la pena que le hagan la ropa y también creo que vale la pena que conozcan estas marcas para que ustedes decidan cómo invertir su dinero de la mejor manera y con la mejor ganancia. Les agradezco muchísimo su atención y les recuerdo darle like al video, suscribirse al canal y tocar la campanita para saber que hay otro video en el aire y el renglón de Únete, púlselo para unirse a nuestra comunidad. Muchas gracias.